Hoy vamos a complacer a todas las señoras de más de 60 años que nos escribieron para que les recomendáramos atuendos para actividades casuales, para el fin de semana y también para eventos nocturnos. Esta mañana nos acompaña la asesora de imagen, Melisa Ramírez, quien nos trae opciones lindísimas y modelos preciosísimas. Meli, buen día, ¿cómo está? Muy bien, encantada de estar aquí nuevamente y con esta propuesta tan bonita para todas esas señoras lindas que están en casita, que siempre nos dicen, Ay, pero es que solo para chiquillas. No, hoy traemos para ustedes, señoras. Hoy las vamos a complacer. Exactamente, así es. Bueno, Meli, vamos a empezar con este atuendo que usted me explica para qué tipo de actividades se puede llevar, porque yo lo veo muy, ya van a verlo, muy elegante, pero también lo podemos combinar con, si le ponemos una jacket, por ejemplo, y unas tenis, ya cambia totalmente, ¿verdad? Es uno de los vestidos más versátiles, bueno, que a mí me encanta, es un vestido, bueno, empecemos por la tela, es una tela fría, entonces para aquellas señoras que están en casita que no les gusta mucho el sofoque, es una tela ideal, porque es fresca, no es sofocante, es una tela que aquellas que les gusta, que andan buscando siempre las señoras, ay, no quiero planchar tanto, es una tela que no hace falta, plancha. No se arrugan. No se arruga tanto, es un vestido muy versátil, es ideal, bueno, eso lo estábamos pensando como, por ejemplo, ustedes tienen que ir a un baby shower y quieren ir, ¿verdad?, bastante bien presentadas, es un vestido ideal, es un maxi vestido, a mí me encanta, bueno, a la señora les encanta también por el corte de la manga, ¿verdad?, es una manguita, este, a medio, a medio brazo, entonces, este, tapa muy bien la parte superior, que a muchas señoras no les gusta mostrar mucho lo que son bracitos, entonces, pues, es, es ideal. Otra cuestión muy importante es el tipo de estampado, ya pensando en señoras, hay señoras que no les gusta mucho lo floreado, lo muy llamativo, el contraste de estos dos vestidos es bastante bonito, bueno, este vestido es bastante bonito porque es un corte lineal que además nos ayuda a dar, este, balance al cuerpo, ¿verdad?, al tener este tipo de ondas, ayuda también a estilizar mucho la figura, a dar altura y, este, divide el, como por decir así, el cuerpo en varias partes, entonces, las ayuda a hacer un poquito más, a ver si un poquito más se ve. Qué linda se ve, me encanta, me encanta. Es un vestido muy casual, digamos, ahorita, si nos levantamos, doña Lili, un poquito, le pusimos un calzado. A ver, qué bonito el calzado. Zapatos, sí, si los podemos, este, mostrar en cámara, es un zapato que me encanta para, también para las señoras, porque tiene un taconcito grueso, no muy alto, pongámoslo como de ladito, exacto, ven el taconcito, el tacón es grueso, es, es una altura media, ¿verdad?, entonces, nos da mucho soporte. El tipo de, de, que, que el zapato sea puntiagudo, también, es un, un secretito para las señoras que están en casa. Cuando queramos vernos un poquito más altas, busquen siempre zapatitos que terminen en punta, eso nos ayuda a vernos un poquito más altas. Pero, perfectamente, podemos quitar esos zapatos, poner unas sandalias flats, una jacket, como decías, o alguna otra combinación en la parte superior, y ya le damos un aire un poquito más casual. Perfecto. Bueno, y vamos a ver otra opción, también, más casual, en este, en esta oportunidad, con doña Deyanira, que siempre nos acompaña aquí en la Casa de Buen Día, que, además, Meli, doña Deya, es una de las modelos que siempre viene, también, porque dicen, solo para chiquillas, y no es cierto, porque cuando usted trae modelos jóvenes, también siempre viene doña Deya a mostrar las prendas que ellas también utilizan, y eso para que también ustedes se arriesguen a utilizar ese tipo de prendas, no tienen por qué... Hacerte tan seria. Exactamente, ¿verdad? En el caso, exacto, siempre que Ramper viene, yo traigo doña Deya, porque yo siempre pienso en ustedes, ¿verdad? En que, bueno, no tienen por qué verte tan señoriales, tampoco tan serias. Vean qué bonita la combinación de colores ahorita de doña Deya, ¿verdad? Sí. El lila, este, con este pantalón estampado en colores, bueno, neón, azul, lila, blanco... Perdón. Tranquila. Me permite muchas combinaciones. El lila es un tono muy de moda actualmente, es un tono fresco, bastante versátiles para todas las señoras, es un tono que podemos combinar con diferentes colores, como lo estamos viendo ahorita en el pantalón, ¿verdad? Entonces, este outfit es ideal para una tarde, que tengan que ir, no sé, si quieren, tienen algunas, una tarde de café con amigas, o un poquito, algo un poquito más formal, ¿verdad? Una reunión un poquito más formal, casual, es ideal, porque nos permite, este, pues, sacarle bastante provecho. Lo acompañamos en este momento de unos, unos, este, zapatitos de vestir. Vean el taconcito también. Vean el tacón, qué bonito, y además el color, como ya lo van a observar ahí, porque tiene un tacón pequeñito, pero además es muy elegante, ¿verdad? Y ese es ideal para las señoras, ¿verdad? Este es un taconcito gruesito, no es tan fino, les da altura, porque sí hay prendas, Nancy, que definitivamente hay que usar los con tacones, y esa es una de ellas, ¿verdad? Bueno, aunque incluso el pantalón, si quieren más adelante, le pueden poner unas tenis bajitas y una pichet, ya lo hacemos, ya le damos otro aire un poquito más casual. Y es que de eso es lo que siempre comentamos aquí en el programa, y es sacarle a las prendas el mayor provecho. El mayor provecho, así es. Que terminen ahí guardadas por mucho tiempo, porque solo para una actividad pensamos. No, y la economía no está para eso, ¿verdad? Solo para una actividad, no, es sacarle provecho, pero por eso hay que saber asesorarse, y esa es la idea, ¿verdad? De tener aquí opciones para todas. Bueno, vamos a ver este otro vestido que está elegantísimo también. Este, por ejemplo, Meli, es como para una boda. Ese lo pensamos para las mamás, aquellas señoras que tienen hijas o hijos que van a casarse próximos, o que tienen que asistir a graduaciones, a veces, vean señoras lindas, después de la novia, la mamá de los novios es de lo que más llama la atención de una boda, ¿verdad? Entonces, siempre hay que buscar el buen vestir. Lo bonito de esta prenda es que hay señoras que dicen, no, y a mí no me gustan los vestidos. Definitivamente no me gustan. Y aunque parece un vestido, tiene dos partes. Tiene la falda, doña Teresita, si levantamos un poquitito, ¿no? No, la blusita. Para que vean que es una falda. Para que vean que es una falda con la blusita por encima. Ajá. Es una blusita con un largo a la cadera que nos ayuda a estilizar, tapa pancita, también para aquellas señoras que les gusta la parte del abdomen, no mostrarlo mucho. Y también sacamos provecho porque perfectamente podemos usar la falda con otras blusas, con otros estampados, o incluso la blusa con otros pantalones. Entonces, es un atuendo, es un traje ideal para una boda en la mañana, una graduación, a la cual le vamos a poder sacar mucho provecho. Entonces, no son prendas que nos las vamos a hacer y que las vamos a dejar guardadas en el clóset, ¿no? Vean esa blusa con un pantalón de mezclilla o un pantalón un poquito más casual, le sacamos bastante provecho. Claro, claro. Meli, ¿y cómo debe ser el talle de cada prenda? Porque a veces las buscamos un poco grande para que nos queden más cómodas o un poco más pequeñas. ¿Cómo debe ser el talle ideal? Bueno, ahí tenemos que conocer muy bien nuestro tipo de cuerpo, ¿verdad? ¿Qué áreas son las que necesitamos acentuar o cuáles áreas tenemos que desimular? Entonces, dependiendo la contextura de la señora, pues hay áreas en las que podemos trabajar y darles opciones. El ranfer tenemos esa bendición, ¿verdad? Nosotros damos la asesoría para que saber, según su tipo de cuerpo, qué prenda le sirve. Pero antes que cualquier cosa, Nancy, yo siempre he dicho que lo más importante es que ellas se sientan cómodas. Se sientan bien, sí. Porque nada hacemos con ajustar cosas como perfectamente a su tipo de cuerpo y que eso sea lo que le resalta. Pero si usted no se siente cómodo, está muy mal. Eso es cierto. Bueno, y vamos a ver otra opción también que sirve para una boda. El color es elegantísimo, ¿verdad? Este azul, lo oscuro. Este azul nos va tanto para la noche como para el día. Es un vestido de fiesta. Bueno, nosotros nos especializamos mucho también en la parte de vestidos de fiesta. Y si vemos, Nancy, nuevamente la presencia de la manguita. Porque hay señoras que conforme pasa a las edades no les gusta mostrar hombros, no les gusta mostrar bracitos. Entonces, esta es una opción ideal. La transparencia que tiene el vestido en sí disimula, es elegante, es muy a la moda. Las transparencias se están usando montones. El corte de este vestido es un corte alto, así que no marca abdomen, pero sí marca la cintura. Vemos a dama guapísima con este vestido, ideal para una boda en la noche. Vemos así de espalda, para que vean la espalda, qué elegante, qué bonito se ve. Vean qué bonito, con esa transparencia. Perfectamente, aquellas señoras te dicen, ay, pero es que yo no puedo usar vestido sin bracier. Ahí se puede usar con un bracier estraple, ¿verdad? Y es un vestido que se presta idealmente para bodas en la mañana, en la tarde o en la noche. Entonces, son tonos también que tenemos que buscar hacernos como señoras, que les podamos ser bastante versátil. Ahí lo acompañamos de la carterita. Eso te iba a decir, en el caso de los accesorios, ¿cómo tienen que ser? Ahorita lo enfocamos más hacia la noche. Incluso, dama, si podemos levantar un poquitito para que vean el calzado, le pusimos nuevamente un calzadito de fiesta. Vean nuevamente el tacón grueso. En Ramfrey también tenemos los zapatos ideales para la señora, grueso, nos da altura. Y sí lo enfocamos más en noche, pero si la boda fuera de día, perfectamente, unas pelitas, algo más discreto, podríamos hacer bastante combinación. Muy bonita se ve también con ese color y además muy elegante. Y como dices, ese tono azul tiene la ventaja, bueno, que es atemporal, o sea, lo podemos usar a cualquier hora del día y también se ajusta mucho a cualquier tipo de piel. Bueno, entonces, tanto a las personas que son un poquito más cálidas o más frías, o sea, más amarillitas el tono de piel o más azulado el tono de piel, el azul es un tono que nos va a todas. ¿Y qué le recomienda a las que no se quieren arriesgar con los colores? Porque los colores dan vida, llaman la atención, se ve espectacular. Por ejemplo, este rojo, quiero que la vean para que vean lo linda que se ve. Aquí tenemos, y yo le dije a Doña Zaira, Doña Zaira, yo voy a, con todo respeto, voy a presumir de su edad. Doña Zaira tiene 78 años y vean ustedes qué belleza de señora. Ahora, el tono rojo, cuando estábamos escogiendo las prendas para ella, ella me decía, bueno, es que a mí me gustan los tonos vivos. Ella es una clienta muy querida de nosotros y ella siempre, usted la verá usando tonos fuertes. Ella es una persona muy jovia, muy simpática. Está como muy seria, Doña Zaira. Ya, ya, ya. Pero no es así. Ella no es así, ella es súper linda, súper simpática. Y quisimos ponerle este enterizo porque hay señoras que dicen, uy, los enterizos para mí no. Pues vean a Doña Zaira, qué linda que se ve. Porque el enterizo en sí resuelve muchas cosas, nos sirven para muchas actividades. Porque no tenemos que pensar en que la blusa, que el pantalón, no, ya lo resolvimos. Ahí tenemos blusa, pantalón juntos. Este cinturón en el centro, a cintura, ¿verdad? Que también es lo que tenemos que buscar ya con la edad, ¿verdad? Marcar un poquito la cintura. La manga larga de este enterizo con esos detallitos en la manga. Qué linda. Puede usarse tanto para el día porque el brillo se usa en el día. O también para la noche. Entonces, pues, vean el rojo que nos da vivaz, nos da vivacidad, nos da alegría. Como dice Nancy, yo siempre le digo, señora lindas, en casa, salgámonos de los colores aburridos. Si ahora la empresa de la moda tiene cualquier cantidad de opciones. Claro, y el tono, de verdad, cómo da esa vibra bonita, alegría, ¿verdad? Exacto, esa intensidad de la vida que tenemos que buscarla. Así es. Bueno, y doña, doña Adella, es que doña Adella, todo se le ve bonito. Vean, vean qué lindo. Además, todos los colores le van. Todo, ella es una modelo lindísima. Vean qué bonito cada detalle. Oye, a todas, cualquier contratación las tiene que ver conmigo. Por favor, ya tenemos modelos nuevos aquí un buen día. Yo soy de representar a estas modelos, Raffer, porque son mías, ¿oyeron? Sí, aquí tenemos a la manager de estas bellas señoras que nos acompañan esta mañana. A mí me encanta este conjunto. Está compuesto por tres piezas, pantalón, blusa y blazer. Aquellas señoras que dicen, ay, sí, pero es que solo vestidos, y yo definitivamente con vestidos no. Hay señoras, ¿verdad? De cierta vez que ya no. Mi mamá es una. Vean, una opción con pantalón. Le gustan los pantalones. Y vean qué bonita se ve. Porque muchas veces decimos los pantalones, tal vez para actividades no tan formales, pero vean, para una actividad formal, este conjunto con pantalón es ideal. Hermoso, hermoso. Es un tono dorado, entonces nos permite tanto para la mañana como para la noche. El pantalón lo podemos sacar provecho con otras blusas. La blusita básica que tiene por dentro, doña Ella, si lo abrimos un poquitito para que ella vea. Que después la puede usar. La podemos usar con otros blazers, con otras cosas. Incluso el mismo saquito que tiene por encima. También. Lo podemos usar con un vestido negro, por ejemplo, sencillo. Y le ponemos este saquito encima. O sea, son prendas muy versátiles, señoras. Es saber cómo conjugarlas. Cómo comprar inteligentemente. Es hacer compras inteligentes. Nosotros les ayudamos a hacer eso perfectamente. Y muy importante, Nancy, como viste, tenemos tallas desde el mall hasta 4XL. Porque a veces las señoras de contextura un poquito más gruesas dicen, es que no hay para mí. No, no, sí, nosotros tenemos y las podemos guiar para que vayan preciosas y se sientan muy seguras. Quería ver nada más, antes de que se vaya doña Ella, Jorgito, si podemos mostrar el tipo de zapato. Porque también muchas señoras le tienen miedo al tacón de aguja, ¿verdad? De aguja, exacto, exacto. Vean el zapato de ella. Hay para todos los gustos, ¿verdad? Doña Ella sí, sí. A doña Ella, ¿a usted le gusta así, doña Ella? Usar así. Sí, dice que sí. Más atrevida, ¿verdad? Pero no está en la edad, es más bien cómo nos sentamos nosotros, ¿verdad? Como más, exacto. Eso es muy importante. Y yo tengo por ahí un premio, si usted me dice que en un momento lo podemos anunciar. Ah, bueno, cuéntenos porque eso son muy buenas noticias. Y vamos a llamar a todas las modelos para que las vean. A todas las guapas modelos. Mientras Meli nos cuenta. Doña Ella, Teresita, Amar y Lili y doña Zaira. Ellas son mis modelos. Sí, súper lindas. Fieras que, porque a veces cuesta que las señoras se animen un poquito a la tele, ¿verdad? ¿Cuándo viene su mamá a modelar? Mi mamá, ¿no? Mi mamita que tanto amo, ella es un poco quitada. Aquí la tenemos y yo, ¿no va a modelar? ¿Cómo que no va a modelar? No, no, ella es la cabeza de Ramper, pero no le gusta mucho salir. Bueno, felicidades por el trabajo que están haciendo, tanto usted como su hija. Muchas gracias. ¿Cuál es el regalo? Ok, entre las señoras lindas tenemos una publicación en Facebook y otra en Instagram. Así que vayan, le dan me gusta a la página Boutique Ramper en Facebook y boutique-ramper en Instagram. Ah, bueno, ahí tenemos en la pantalla, Jorgito lo está poniendo. Hay una publicación donde están estas señoras tan bonitas usando la ropa. Ahí. Ah. Vean, le dan compartir, le dan me gusta y etiquetan a tres personas. Y vamos a estar rifando uno de esos trajecitos para alguna actividad que tenga especial algunas de las señoras. Muy bonito, Meli, muchísimas gracias. Muy importante darle a seguir a la página para poder seguir la dinámica. Ok, perfecto. Gracias por traernos esta propuesta. Gracias por traernos a estas señoras tan hermosas y de verdad que se arriesguen y que se vean así de lindas como ellas. Si usted desea más información, ya Meli lo mencionó, Boutique Ramper en Instagram y también en Facebook. Y el teléfono 2237-7387 o al WhatsApp 8495-7791. Gracias, Meli. Con todo gusto. Nos vemos pronto. Ojalá nos traiga más propuestas así. Ok, vamos. Lo contrata mucho. Chicas. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.